Se viene un nuevo fin de semana en el Eduardo P. Cabrera. En esta oportunidad, las distintas categorías, todas las categorías de AUBO, la Asociación de Volantes de Uruguay, estará presente aquí en el Eduardo P. Cabrera. Una de las primeras categorías en llegar ha sido la Supersonic, que ven detrás mío ya las máquinas. En esta categoría, Carolina Larratea es la líder y va por victorias importantes aquí en Riviera y que la acerquen al título de la misma. Después tendremos a Fabricio Larratea corriendo en el Súper Turismo. También allí a Mandela, que va a estar, por supuesto, a Gabriel Garay en la categoría de Súper Turismo. Gabriel Capó, Juan Aguirre, que van a estar en la Supersonic. También en el turismo histórico, también estarán las fórmulas. Así que, bueno, un fin de semana para disfrutarlo con el automovilismo. Las entradas ya están a la venta en las redes Habitat. Y también se podrán comprar aquí mismo, en el Eduardo P. Cabrera. Es una de las diferencias con respecto a la anterior actividad. Las entradas se pueden comprar aquí en Riviera, en el mismísimo autódromo, tanto sábado como domingo. Carreras, tanto sábado como domingo. Es la fecha 9 y la 10 del turismo. Pista de las distintas categorías del automovilismo de nuestro país, que van a estar presentes en el Eduardo P. Cabrera. Preparándose para lo que va a ser un fin de semana muy especial para todos aquí en Riviera en el autódromo. Bueno, Fabricio, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a subir al auto ahí a ver si podemos manejar por el hombro. Y bueno, dar una vueltita. A ver, vamos conmigo. No te asustes que vamos a ir despacio solo para ver si puedo doblar. El tema es que el despacio tuyo es lo que me asusta. Fabricio, no, pero ¿cómo estamos el hombro? ¿Es probar hoy realmente? No, no, es probar, sí, a ver si puedo doblar. Porque me molesta bastante el hombro. Obviamente nuestros autos son un poco más pesados de volante. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el hombro. Bueno, ¿cómo lo has probado? ¿Alguna prueba has hecho? Hice alguna musculación, un poquito, con poco peso y eso. Pero esto es totalmente distinto. Entonces, vamos a probar realmente para lo que necesitamos. Y vamos a ver, ¿vas a girar después de cuánto? Después del TCR nos giraste más. Fue la última vez, ¿no? Fue el TCR la última vez y nos giré más. O sea, bueno, a girar de vuelta entonces.